Hola, conozcamos este apartamento en El Refugio de 78 metros cuadrados entrando una sala comedor son poco más de 30 apartamentos nomás hay una piscina cómoda ascensores planta de emergencia hay una zona de oficios con cocina integral amerita una restauración sin embargo un apartamento muy bien iluminado en las tardes muy, muy ventilado los baños están en buen estado son tres habitaciones con sus clóset el estudio ya mencionado una segunda habitación y la habitación principal pues que tiene su baño privado el refugio en la calle segunda con 66 y 67 78 metros cuadrados y un garaje en sótano Strato 4 El Refugio Gracias.